Hola, ¿qué tal estáis MarioFans? Bueno, yo soy MarioFan y hoy estamos una vez más en Tricky Towers que ya hacía bastante tiempo que no lo subí al canal, me apetecía jugar, pero porque hacía bastante tiempo porque veo que tiene muy pocos likes y de momento Tricky Towers lo voy a subir una vez por semana si veo que tiene más apoyo lo subiré dos veces por semana y si tiene menos pues será una vez cada dos semanas o bien se convertirá en una serie random pero de momento vamos a seguir jugando, yo lo dejo en vuestras manos vamos a darle a un jugador y... no sé oye, venga va, ¿por qué no cogerme a este? que me moló la última vez vamos a irnos a infinito, no creo que lo consigamos porque es cuántas piezas puedes apilar, pero yo quiero salir en global como ves yo ya lo intenté y pude apilar 17 imaginaos lo que nos queda amigos y global, vale nada pues lo haré en directo seguramente, pero vamos a hacer unas cuantas partidillas os pasaré unas cuantas a cámara rápida no se va no se va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, ahora vamos a hacer unas batallitas en línea. A ver, como veis subí de nivel de hechicero novato y vamos a buscar partida. Este video va a ser todo a cámara rápida, así que no voy a comentar mucho porque voy a ponerlo en carrera en especial. Así que nada, cuando encuentre partida, volvemos. Ahora mismo estamos esperando a jugadores y a ver si encuentro a alguien que se quiera unir conmigo. Vamos a lanzarle esto, más que nada porque no me gusta ninguno de los poderes que me ha tocado. Vamos a poner esto aquí. Está ahí, ahí, mi montaña. Dios, Dios, que se me cae todo, ¿eh? Lo bueno sería que ganase el que no está jugando. Creo que ya voy a ganar. Uh, le habría ido al otro mando. Es el otro mando. Que como vibran, está puesto en una mesa. A ver, pues nada, vamos a ir. Esta va a ser la última carrera ya de hoy. Esta va a ser la última carrera ya de hoy. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unos reticos. Y nada, yo creo que ya vamos a dejar el video por aquí. No sé si se habrá quedado un poco corto, pero la verdad es que es como... Yo quería desde un principio que fueran así los videos. Así que nada, espero que os haya gustado. Que sea así que dejéis vuestro like. Y nos vemos en más videos. Chau, chau.